Han cumplido dos meses desde que empezaron a aplicarse las alertas sanitarias y con ello una serie de medidas tales como la prohibición de realizar actividades físicas al aire libre, suspensión de las clases de educación física, uso de mascarillas, suspensión de realizar actos masivos y prohibición del uso de leña entre las 18 horas y la medianoche. Verificar la existencia de humos visibles desde los ductos de calefacción o de la chimenea de la vivienda, en donde se habla con el propietario de la vivienda y se le indica que está incumpliendo la restricción del uso de leña, por lo cual se le informa que se le inicia un sumario sanitario, en cual los antecedentes son puestos a disposición de la autoridad sanitaria para determinar su nivel de responsabilidad en el hecho. A la fecha, la comuna de Talca arroja 201 sumarios sanitarios en 5.816 fiscalizaciones visuales a las fuentes contaminantes. Se han recibido 25 denuncias por uso indebido del recurso de leña húmeda y 217 actividades educativas a la comunidad durante 13 días, en los cuales se ha decretado alerta sanitaria. En medidas necesarias, de alguna manera, cambiar el tipo de combustible. Nosotros hemos recomendado las briquetas y los pellets cuando hay días de alerta. Sin embargo, también va a haber un recambio a lo mejor de calefactores cuando tengamos los sistemas de doble cámara y eso sería conveniente para que la gente lo fuera conociendo. Lo importante es que la población en sus diferentes polígonos han tomado conciencia de que deben acatar las alertas sanitarias cuando sean dictadas. Estas medidas restrictivas han permitido disminuir de forma considerable los niveles de material particulado 2.5, dañino para la salud de la persona. Gracias por ver el video. Gracias.